En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que soy linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros, hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Palabra del Señor Nos llamamos cristianos, queridos hermanos, ¿verdad? Como los judíos se vanaglorian de ser hijos de Abraham, por ser libres a ciertas observancias. Pero esto no basta para hacer de nosotros hijos de Dios, hijos de la iglesia. Ser hijos significa, ante todo, ser libres. Todos queremos ser libres. Y solo Jesús, el Hijo de Dios, el Libertador, nos revela lo que es la verdadera libertad. Una total renuncia a sí mismos, para afirmar al otro y a los otros. Pues bien, caminamos hacia el Calvario. Allí el Hijo de Dios entregará su cuerpo para liberarte de las cadenas que te atan. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, nos dice hoy Jesús. Y os pregunto, ¿conocéis vuestras cadenas? ¿Conoces tus cadenas? Mira que si no las conoces ni las detestas, difícilmente podrás ser liberado. La cuaresma es también un ejercicio de odio al pecado que esclaviza. Todo el que comete pecado es esclavo. Hemos pasado ya casi los 40 días. Estamos próximos a la Semana Santa. ¿Has experimentado esa liberación de tu pecado? ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Qué paradoja, ¿verdad? Precisamente, el conocer la verdad sobre tus ataduras será lo que te lleva a buscar en la cruz esa misericordia por la que serás liberado. No tengas miedo a verte como eres. Hay cadenas de hierro, como la lujuria, la ira, la gula. Esas cadenas son fáciles de ver. Muy ciegos tienen que estar el lujurioso, el alcohólico o el iracundo para no saberse esclavos. Me asustan más las cadenas de seda. Esa soberbia revestida de justicia. Esa vanidad revestida de piedad. Esa murmuración revestida de buenas intenciones. Esa autosuficiencia revestida de humildad. Hoy, querido hermano, quien está escuchando esta reflexión. Pídele al Espíritu Santo luz para conocer y odiar tus ataduras. Sí, pídele al Señor. Así cuando llegamos o lleguemos al Gólgota serás liberado de ellas y a cambio serás unido para siempre a Cristo. Pero ¿cómo? Con los lazos de amor, con los brazos de amor que siempre nos demuestra Jesús, su infinita misericordia. Feliz día.